Este es un 2014 Ford Econoline Wagon. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, controles en volante, un sistema de audio con 6 bocinas, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 23,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.